Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola, Yasmín. Estamos en el micro de Aten Capital y analizando un presupuesto que está votado, digamos, para el servicio de las petroleras y no de las necesidades de los trabajadores. Así es. La semana pasada se votó el presupuesto de Neuquén en el cual, por ejemplo, una de las denuncias más fuertes que se hacen es que la misma cantidad de dinero que está presupuestada para hacer rutas, que está muy bien porque todos necesitamos buenas rutas, pero en este caso las que le sirven a las petroleras específicamente, se van a llevar la misma cantidad de dinero que tres ítems, salud, educación y vivienda, que son los que garantizarían los derechos, digamos, de la que se trabaja. No más hospitales, no más viviendas, no más escuelas. Bueno, precisamente, escuelas. Nosotros venimos haciendo difusión de la necesidad de las escuelas secundarias, por ejemplo, en la zona oeste de la ciudad capital, en la que decimos que por lo menos faltan tres escuelas secundarias, dos técnicas y un CPEM. Bueno, hay seis escuelas presupuestadas para toda la provincia. Es decir, que... Parece un chiste. Parece, sí, un chiste de mal gusto y que va de la mano también con la impunidad para Potás, en la causa Aguada San Roque, digamos, no dan puntadas sin hilo. Por eso le están haciendo esto de que en lugar de crear escuelas, te mandan al vespertino, como pasó en Plotier, que estuvieron cortando la ruta, ¿no? Exactamente, no crean una sola escuela más e incluso tampoco crean las aulas, como le habían prometido al CPEM 40, que todavía, que se empezaba este año la construcción de las aulas y no está. Es decir que, si sumamos los chicos que hoy están desescolarizados, la cantidad de escuelas que se necesitarían serían muchas más. Y a nivel nacional, el presupuesto 15% menos para educación. 15% menos. Acá aumentó, el presupuesto aumentó considerablemente, porque, bueno, también es una provincia petrolera, pero lo curioso es a dónde está aplicado eso. Y, por ejemplo, las escuelas privadas van a recibir casi 10.000 millones de subsidios, que es la misma plata que va a destinarse a infraestructura para esto que decíamos. Entonces vamos por la tercerización de la educación, digamos. Exactamente. Esa es la política. Hubo una reunión por el... Digamos, el refrigerio es un punto fundamental, porque con la miseria, la hambre y la desocupación que hay, los chicos van a comer a la escuela. Y hubo una reunión con la defensoría. ¿Por el refrigerio? Así es. Desde una de las direcciones del CEPEN 48, se le pidió al defensor del pueblo una reunión, a la que nos convocaron los directivos del 48, y fuimos con el foro en defensa de la 2302 también. Y desde allí salió una reunión convocada por la Defensoría del Pueblo al Consejo Provincial de Educación, al Ministerio de Educación y a las vocalías. Todos se excusaron ayer, dijeron que no podían ir, dieron distintas excusas de por qué no podían ir, pero diciendo que el Consejo Provincial de Educación es el lugar donde se van a discutir. Nosotros lo que planteamos es que no alcanza con aumentar el presupuesto educativo, sino que nosotros necesitamos saber para qué. El refrigerio hoy de los estudiantes es de 20 pesos. Con 20 pesos no se come nada, no se compra nada. Y una proyección que hizo un compañero plantea que se necesitarían 40 pesos, pero además 40 pesos pensando en las compras a granel, por niño por día. Pero además nos parece que debería ser centralizado y controlado por los trabajadores, por el sindicato y por la comunidad educativa, porque si no lo que pasa es que se lo roban, concretamente. Y en este marco además hubo una amenaza tremenda, una amenaza porque sabemos que una nota no tiene peso de resolución, pero sí es una amenaza fuerte en el marco de la reforma educativa del nivel medio, de la dirección del nivel medio y técnico de Frazón y Gracia contra todos los trabajadores del nivel medio. ¿Nos contás si hay una reunión convocada? Sí, nosotros estamos convocando el día lunes a las 17 horas. Hoy a las 17. Hoy a las 17 horas. Estamos convocando una reunión virtual, por lo tanto estamos convocando a todas las compañeras y compañeros de la provincia que se quieran conectar, que lo hagan, para explicar qué significa la planilla 4, que es una brutalidad contra los derechos y las condiciones laborales. Entonces queremos dejarlo claramente dicho, es decir que tiene valor de declaración jurada, pero lo que están haciéndonos firmar es que nos van a dejar sin trabajo. Entonces queremos explicarlo claramente y queremos repudiar fuertemente y organizar con las compañeras y los compañeros el repudio a estas dos personas que firmaron esta amenaza, pero queremos también dejar muy en claro que si el gobierno permanentemente tiene que salir con una resolución tras otra, es una o dos diarias desde que empezaron con la planilla 2, es porque hay mucho rechazo, hay muchas dudas, hay mucha preocupación entre los compañeros y a medida que avanza el proceso más preocupación hay. Entonces para seguir engañando a los compañeros sale una resolución prometiendo cosas que después no se pueden cumplir y por otro lado salen amenazas como la nota de Gracia y Frazone a la que repudiamos totalmente. Bueno, exigimos además que todo el sindicato se pronuncie porque me hace acordar una misiva que hubo, que fue la de Storioni mandando a trabajar a todas las compañeras, explotó una escuela, tres trabajadores perdieron la vida, no hay justicia y ahora tenemos una misiva que dice si no firmás una planilla perdés el trabajo. Así que nuestro repudio y un mensaje a los compañeros y compañeras que Aten Capital va a defender el puesto de trabajo. Bueno, muchas gracias Yasmín y nos vemos en el próximo micro. Nos vemos. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Gracias por ver el video.